¡Buenas tardes! Comenzamos con la rueda de prensa de entrada del Malac de Fútbol. Javi, gracias. Bueno, establecíamos turno de preguntas. Por aquí. Enhorabuena por el resultado, Javi. Gracias. ¿Crees que el Malac se acerca a lo que usted quiere? ¿O se ha acercado ya o ya está en lo que usted quiere como equipo? Bueno, uno siempre quiere más. Esto nunca... En el momento que empiezas a pensar que ya has conseguido algo, ya os lo dije antes del partido, creo que es el primer paso para empezar a perderlo. Por lo tanto, sigo pensando que el partido de hoy ha sido fruto de una semana muy intensa de trabajo, de mucha preparación, de un muy buen desarrollo por parte de los jugadores, tremendamente arropados por nuestro público, por mucha gente. Al final, una serie de condicionantes que hacen que el partido salga bien. Desde luego, hoy nos vamos todos contentos con el partido realizado, con el resultado obtenido. Pero bueno, sabemos que esto cambia mucho de un día para otro y de momento vamos a disfrutar de la victoria, del buen partido y desde luego seguir siendo desde mañana exigentes en nuestra preparación del próximo partido, que es un partido complicado frente a la Real. Javi, buenos días. Aquí en tu izquierda. Ha sido el partido perfecto, ¿no? La temperatura ha acompañado, el campo lleno, buen juego, buen resultado y el 35% de los puntos de la permanencia ya en el bolsillo. Si me das a elegir, prefiero menos temperatura, prefiero menos calor, la verdad. Porque creo que aguantar el calor de hoy, sobre todo para los protagonistas, que son los jugadores, ha sido yo creo que de un esfuerzo bastante grande. Por otro lado, la afición también creo que ha tenido que soportar ahí el sol durante bastante tiempo. Por lo tanto, bueno, creo que ha sido un buen partido, que nos acerca, que nos hace conseguir 15 puntos, que es una cifra yo creo que en la novena jornada bastante buena, pero ya te digo que no miro más allá de nuestro próximo partido, que creo que es la mejor manera de llegar lejos. Buenas, Mister. Dos preguntas. La primera, tenía usted un pequeño dilema hoy, después del buen encuentro de Recio en Córdoba, entre Recio y Darder. Ha apostado por Darder y le ha recompensado con un gol. Imagino que estará contento con eso. Y la segunda, después de una semana de muchísimo trabajo, en la que hemos visto que ha habido prácticamente sesión de vídeo a diario, que usted ha dicho que el equipo había preparado el encuentro con conciencia. Imagino que, como entrenador, muy orgulloso de que el plan haya salido de 10. Imagino, porque ha anurado al rayo. Bueno, creo que han salido bien las cosas que habíamos preparado, pero sobre todo vuelvo a lo mismo. Es el protagonismo de los jugadores que al final están siempre muy dispuestos, muy atentos en cada partido, a ser capaces de adaptarse a ciertas variantes, ciertos matices, que pueden ser, yo creo, que importantes en cada semana. Una semana puede ser la presión avanzada, otra semana puede ser un trabajo defensivo más replegados, otra semana puede ser cosas que se pueden dar, aspectos del juego que se pueden dar, y que los jugadores los aceptan y los desarrollan con una gran ambición y con una gran ilusión. Eso es importante. No planteamientos, creo yo. Bueno, uno hace su trabajo y siempre espera, confía, que salga bien. En cuanto a las dudas de algún jugador, yo, aunque no me creas, tengo dudas constantemente de jugadores. Me ponen en serias dudas y la verdad es que cambio la alineación más de una vez. A lo largo de la semana voy cambiando uno, otro, otro, otro. Y al final, el domingo, pues bueno, él dijo a los que creo que son mejores. Me fastidia mucho tener que dejar mucha gente fuera, y siempre lo digo, del equipo, de la convocatoria, con merecimientos para estar. Buenas tardes, José Daniel Núñez, de la Costa del Gol. Primero, darle la enhorabuena porque el equipo logra la tercera victoria consecutiva. ¿Cree que una de las claves de las que el Málaga ha sido superior al rayo hoy se ha debido a esa intensidad, esos puntos de intensidad superiores que tenía respecto al rival? Gracias. Yo creo, sí, bueno, yo creo que la intensidad es clave para todo. Es decir, nosotros en el segundo 20 o 21, no recuerdo cuándo ha sido exactamente, ha sido ya la ocasión clara de Casti. Hemos entrado muy bien en el partido, hemos entrado y ya no es fruto de planteamientos ni de historias. Eso ya es fruto de querer desde el primer segundo y de mostrar que se quiere. Esa es un poco la cara que me gusta del equipo y la que hoy ha demostrado y ha salido bien. Ministro, por aquí, su derecha, José Ángel Marto de MDS Sport. Enhorabuena por el triunfo. La Rosaledo hoy se lo ha pasado en grande, primer lleno de la temporada, han hecho la ola, han cantado los oles y sobre todo muchos niños. Pese al calor, sin duda hoy ha sido una fiesta y también posiblemente uno de los mejores partidos del Málaga de la temporada. Pues yo creo que ha sido un muy buen partido, fruto un poco de todo eso, de todos esos condicionantes que decíamos antes. Me alegro mucho que haya salido este partido en el momento en el que más aficionados teníamos, en el que más niños teníamos. Ya hablábamos antes del partido en la previa y con los jugadores, que yo creo que en esta vida no sé si hay cosas más bonitas que generar ilusión. Y esta ilusión generarla en no sé cuántos mil niños, pues desde luego es sembrar para que en el futuro tengan una ilusión también por jugar en este equipo y por defender a sus colores. Por lo tanto, yo creo que el 4-0 es muy importante, pero lo otro todavía sí cabe más importante. Hola Javi, buenas tardes. Sergio Cortés de Sur. Hola. Quería preguntarte, yo sé que no te gusta individualizar, ¿qué habéis hecho con Juanmi que hoy ha corrido un montón de kilómetros? Hoy todavía no sé los que ha corrido. Los que sí te puedo decir que es eso, los que corrió la semana pasada, que fue el jugador que más corrió de nuestro equipo y del otro, de todo el partido. Juanmi es cantidad, es calidad, es muchas cosas que tenemos que buscar que lo desarrolle partido tras partido y que si está a ese nivel, pues desde luego creo que lo puede demostrar. Hay una gran competencia en esos puestos y hay que estar al máximo para poder disfrutar de minutos. Javi, buenas tardes, aquí. Cristina Mena, de Canal Sur. Javi, primero quería que valoraras el hecho de que es la tercera victoria consecutiva, que hace casi dos años que no se lograba aquí en Málaga, y también si se da licencia para soñar. Soñar aquí es hablar de Europa. Bueno, de momento, como dices, llevamos tres y para mí soñar sería conseguir la cuarta. Eso sería soñar, eso para mí soñar. Lo demás, yo sé que luego hay equipos que empezaron bien, que estaban en parte alta, en posición europea, y han cogido una racha, no sé si son de tres partidos perdidos, uno empatado, tres, cuatro perdidos, uno empatado. Y al final, sin darte cuenta, parece que ya no tienes opciones casi de ganar a nadie. Ves complicaciones en cada partido. Vamos a entre todos a ver si somos capaces de generar ese buen ambiente que se respira, de mantenerlo lo más posible y de sumar cuantos más puntos posibles mejor, que luego las rachas se truncan y es difícil cambiarlas. ¿Una pregunta más? Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.